Música Turbio fondeadero, me lo van a recalar Barcos que en el puerto para siempre han de quedar Sombras que se alargan en la noche del dolor Náufragos del mundo que han perdido el corazón Mentes y corotajes del viento que en aullar Barcos carbueros que jamás han de ser paz Turbios en el interior y las naves que al morir Soñan sin embargo que se amaron para ti Miebla del riachuelo ha aportado al recuerdo Se sigo esperando Miebla del riachuelo De este amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió, nunca más la vi Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós Sueña marinero con tu viejo berlantín Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín Lleve sobre el puerto mientras tanto mi canción Lleve lentamente sobre tu desolación Llegas que ya nunca, nunca más han de elevar Bordas de lanchones sin amables que soltar Triste caravana sin destino ni ilusión Como un barco preso en la botella del frigor Miebla del riachuelo ha aportado al recuerdo Y yo sigo esperando Miebla del riachuelo De este amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió, nunca más la vi Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós ¡Aplausos! ¡Aplausos!